Desde el navegador Edge, que llega a todas las Xbox de la serie One, siguen las mejoras en MicroSteam, Microsoft descubre una campaña de Pitching a Service con plantillas de Office 365, y ya tenemos una distro de Linux disfrazada de Windows 11, y han calcado todo el sistema. Vámonos con esa intro, y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente refutable de información de noticias, de esta sección que le hemos denominado con mucho cariño como Windows Nukes. Vámonos a grano porque Microsoft ha anunciado que el Surface Duo de primera generación podrá actualizar a Android 11 antes de final de año. Y es que hace un par de días Microsoft anunció la Surface Duo 2, junto con el resto de modelos de Surface para el 2021 y 2022, un teléfono plegable que llegaba para suceder a un Surface Duo de primera generación, que ha pasado de puntillas por el mercado y que al final Microsoft quiere dar un nuevo impulso actualizándolo a Android 11. Hay que recordar que Surface Duo ya cuenta con Android 10, por lo que el paso lógico es dar el salto a la siguiente versión del sistema operativo. El problema es que esta versión de Android llegará cuando Android 12 ya esté en el mercado, por lo que Microsoft vuelve a llegar demasiado tarde. Ahora es Microsoft la que anuncia Android 11 un año más tarde de lo sucedido. Y es que desde The Verge aseguran que Android 11 llegará a la Surface Duo de primera generación antes de finales de este año, por lo que el margen para lanzar la actualización sigue siendo aún demasiado grande. Después, el nuevo Microsoft Edge llega a todas las Xbox de la serie One. Desde hoy son más que consolas y se puede jugar en la nube a través de esta día. Los usuarios de Xbox están sin duda muy agradecidos con esto. Tras varios meses en pruebas, Microsoft ha anunciado el lanzamiento de Microsoft Edge en todas las Xbox que siguen recibiendo actualizaciones, lo que implica que incluso a las Xbox One del 2013 las consolas contaban con una versión previa del navegador Edge, pero con esta nueva versión se pone por fin fin a la altura del navegador en la PC. Lo grande de este navegador en las Xbox es que permite, por ejemplo, que una Xbox One del 2013 acceda a Google esta día, incluso cuando dejen de salir juegos para ella. Si esta día sigue existiendo, que eso no está muy claro, y Microsoft Edge cuando detecte que se ejecuta en un Xbox, los usuarios de las consolas viejas podrían seguir jugando a muchos de los últimos juegos con unos gráficos incluso superiores a los que ofrece la consola que los está ejecutando. Hablamos de un navegador que en la Xbox Series X ofrece un rendimiento muy bueno, comparable en navegación web a PCs muy resistente. Y también, entrando y hablando acerca de los productos de Microsoft, Microsoft Team permite ocultar nuestro propio video en reuniones. Y hay que decirlo que sin duda la pandemia la ha beneficiado a Microsoft hace 5 años que la compañía de Redmond lanzase el mercado Microsoft Team, una plataforma unificada de comunicación y colaboración de equipos que para muchos, pues obviamente no iba a tener demasiado repunte. Ahora la compañía acaba de anunciar a través del roadmap de Microsoft 365 una nueva función que llegará a Microsoft Team durante el mes de noviembre y esta se trata de una posibilidad de poder ocultar nuestro propio video durante las reuniones de Team. Y es que ahora mientras mantengamos una videoconferencia en la plataforma, nuestro video se muestra en la skin inferior derecha de la reunión, algo que supone una distracción para muchas personas, así que Microsoft permitirá a aquellos usuarios que lo deseen ocultar su ventana de video para que de esta manera podamos mantener el foco ahí en la reunión. Y ahora vamos a entrar en terrenos de Windows 11 porque Microsoft detalla que las actualizaciones serán más pequeñas sin problemas. Ahí de nuevo sistema operativo, cuando Microsoft anunció Windows 11 en junio, la compañía prometió entregar las actualizaciones un 40% más pequeñas que las actualizaciones acumulativas de Windows 10. Los funcionarios de Microsoft finalmente han explicado cómo Windows 11 ofrecerá actualizaciones integrales que no repercutan y que no tengan demasiados problemas. Se espera que Windows 11 siga el modelo de servicios de Windows 10, por lo que puede esperarse nuevas actualizaciones acumulativas cada mes. Sin embargo, hay un cambio importante, Microsoft está cambiando a un modelo de actualización de funciones anual, lo que significa que se lanzará una única actualización de funciones cada año. Además de menos actualizaciones de funciones, las mejoras de calidad de Windows Update también provienen de las optimizaciones que se han realizado en el motor de actualización de Windows. Por ejemplo, cuando buscas actualizaciones y hay un nuevo parche disponible, Windows ahora comprará el nuevo paquete con lo que ya está disponible en la computadora. Por lo tanto, solo va a descargar las piezas necesarias del servidor y esto reducirá los tamaños de actualizaciones alrededor de un 40%. Esto es algo benéfico para el sistema. Microsoft planea lanzar Windows 11, ya lo sabemos, el 5 de octubre y será un poco más rápido que las versiones anteriores de Windows 10. Y por otra parte, ya simplemente mencionarlo, pero Microsoft prepara Windows 11 para lanzamiento público y es que el jueves se nos dimos cuenta, obviamente, que tras la publicación de la build 22.294, más bien la pulida que le dieron, que ya la convirtieron en una oficial RTM y hay que destacar que en efecto, tal cual como había destacado en ese video que eran rumores, pues ya está más que confirmado que es una build totalmente final, ya la final RTM, la cual pues estará ahí contando con todas las novedades, es prácticamente las que nos estaría llegando el 5 de octubre, por lo tanto ya puedes ahí pues descargarla. Como tal, es una versión Insider Preview RTM, así es que los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción y también el video donde informé acerca de todo esto. Y bueno, pasamos a lo siguiente porque Microsoft ha descubierto una campaña de phishing as service con plantillas para personalizar ataques. Básicamente, no quiero entrar demasiado porque generalmente cuando se toca en esta clase de noticias, YouTube censura mucho el video, así es que vamos a entrar por encima porque Microsoft ha descubierto una operación de phishing como servicio hash o phishing as a service a gran escala, bien organizada y sofisticada según su propio equipo de Microsoft 365 Defender y es que la plataforma descubierta permite a usuarios que quieran realizar algún ciber delito, personalizar campañas y desarrollar sus propias estrategias de phishing. Los investigadores de Microsoft descubrieron que a quien comercializa estos servicios de phishing como servicio es Bullet Pro Link, de la que se cree que es el responsable de muchas de las campañas de phishing que afectan a las empresas hoy en día. Sin embargo, pues ya Microsoft ya está al tanto para tomar cartas en este asunto. Y vámonos con la última noticia porque ya tenemos una distro de Linux que se ha disfrazado de Windows 11. Es Windows FX, la cual ha calcado hasta el último icono del nuevo sistema operativo de Microsoft. Y es que ya antes le había realizado pues algunos videos a Windows FX, destacando que prácticamente era un clon de Windows 10. Y bueno, pues obviamente los desarrolladores ahí están siempre trabajando para calcar, hacer un clon perfecto de los sistemas operativos de Microsoft. Y mira, ya se han adelantado, ya tienen su versión clonazo perfecto de Windows 11. Así es, se trata de Windows FX 11 o como lo quieras llamar, una distro basada en Ubuntu 20.04 LTS que usa KDE como entorno de escritorio. Gracias a esto, pues se puede llegar a la personalización perfecta, muy similar a Windows 11. Así es que mira, ahí lo tendríamos. Linux FX, Windows FX 11, como lo quieras llamar. Está basado en la misma distro de Windows FX con algunos entornos en cuanto a personalización. Un proyecto que nació hace ya un buen rato y que ha cambiado bastante con el tiempo. El código de esta distro no es público y solo ofrecen descargas de su ISO a través de Sword Fork, que básicamente te voy a estar dejando los enlaces ahí en la descripción, aunque la distro y todas sus funciones son gratis. También ofrece una versión de pago cuyas licencias cuestan 20 dólares y con las que ofrecen gestión de archivos de OneDrive, Microsoft Active Directory y asistencia de voz con la tecnología del asistente de Google y el soporte de parte del desarrollador. Windows FX viene con WineSense incluido para que los usuarios puedan usar la mayoría de los ejecutables .exe de programas que podríamos correr ahí en Windows sin ninguna clase de problemas, aunque esto no garantice que vayan a funcionar del todo de una forma correcta ahí en esta distro. Este sistema es interesante al menos desde el punto de vista de la interfaz y lo bien que imita el aspecto de Windows 11, pero también quedan demasiadas dudas. Es muy probable el hecho de que sea un proyecto cerrado lo que más cause algo de desconfianza. Cuando se quiera plantar como alternativa Windows y realmente no tiene mucha reputación sobre la cual pueda sostenerse en la comunidad a diferencia de otras opciones como por ejemplo Zorin OS, así es que ahí lo tendrías Windows FX11 prácticamente calcando todo de Windows 11 del sistema que ya está por llegar el 5 de octubre y bueno, obviamente los enlaces te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción la versión que es gratuita. Obviamente, como he dicho, hay una licencia, licencias que cuestan 20 dólares se paga una versión, pero pues es eso, un clon perfecto de Windows 11 a través de una distro que se basa en Ubuntu 20.04 LTS prácticamente, pues déjame saber qué es lo que opinas acerca de este clon perfecto de Windows 11 y recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos estaremos viendo en un próximo video. Master Tutu Suera, Peace Out! Master Tutu Suera, Peace Out!